¡Séqueme Latinoamérica, muchachos! Güey, no mames, en serio se me fue a hacer internet flasheante, güey, no mames, que, que, que puta rabia, cabrón, ah, que bonada, güey, que puta, güey. Estamos de vuelta, amigus, güey, ¿cómo se me va a ir el internet así, amigo? ¿Cómo se me va a ir, güey? Ya tengo todas las cajas aquí, güey. Ah bueno, me faltaban las dos de aquí ¿Ya las dos de aquí, ya? Ya las tengo, amigo Ya las tengo, amigo Con los checkpoint, perfecto Ya, 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 ya acabamos Ya vamos a acabar, sí señor Sí señor, sí señor Ahí está, perfecto ¿Soy yo? No, mi amigo, también se le fue el interno de nuevo No sé ¿Bonus? El bonus T A ver si puedo Sí señor Sí señor, sí señor Tú, tú, tú Ay güey, la tenete, cabrón Ah, yo creo que ya volvió la gente No sé si ya fue Bueno, no sé Si fue el único que se le fue el interno Con mi tremenda suerte hasta de pronto Con mi buena suerte hasta de pronto Sí Creo que soy el salado aquí Vamos a hacerlo rápido A ver, espérate Vamos a hacerlo, vamos a pasar esto rápido Porque sí güey Porque sí güey Ah, chinga ¿Cómo se me va a quedar? Güey, casi me caigo A ver, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sí, son 8 Sí, son 8 1, 2, 3 Perfectísimo Ya sabemos que son 8 saltos Y tú dirás Buen dato crack Pero no te pregunte ¿Solo no había güey? De las muchas que perdí Estamos bien, estamos bien 24 Está bien Está bien amigo, no me quejo No me quejo Crack No me quejo Ahí vamos Ahí vamos Ahí está Facilísimo amigo Facilísimo No mams Que Que caja se me quedaron Vean Chinga Su madre Men ¿En serio? ¿Cómo se me van a quedar Dos güey? O sea Son dos cajas ¿Cuáles? Se me quedaron No No vale el tiempo güey No vale el tiempo Chinga su madre Oh amigo Ahora sí Quinto nivel Sabrosongo Hola Hola Bien de tarde Bueno No Estás a tiempo Crack Me extrañas Es apenas Bueno Ya vamos a caer el primer mundo Pero no pasa nada amigo Llegaste justo en mi nivel favorito de este mundo Así que Bienvenido Bienvenido Crack No te olvides de compartir el directo amigo Y darle like Para que más gente lo vea Uy Para que más gente lo vea Me ayudaría mucho No te olvides de suscribirte amigo Y atirar la campanita Vale Modo concentración amigo Modo concentración Nada amigo Pero una alegría abierto por aquí Estoy listo Vamos Segunda roja muchachos Vale No weón No weón Wey Estoy pendejo Estoy pendejo Uy Casi me caigo Perfecto Ya vi cuánto llevas Eh amigo pues Eh Llevo Es que ahorita se me cortó Buen Por internet Y a un amigo también se le fue Creo que no fue el único 30 minutos amigo De directo Y no más Llevaba No llevaba mucho largo Gracias bro Muchísimas gracias amigo Te agradezco ese like No mames Wey Estoy pendejo De nada Tenía Tenía 24 vías Tenía 24 vías Tú corre Tú corre Weón Y llena Jones Weón Tú corre Le cabrón Nada Le llevó mucho venta Ya listo Ah Bonus Perfecto El bonus El bonus amigo El bonus A ver Yo creo que esto va a ser un poquito más complicado Me cobran vida por eso No Me cobran el bonus Vale Pensé que me cobraban vida A ver Ya ahora sí Vamos a hacerlo bien Easy 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 Listo Wey Eso lleva años de práctica Lo que acabo de hacer No me tiran No se creen Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uy Uy Perdí la cuenta esta A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Me pasé Uy Ocho Ahí está Uno Seis Siete Ocho ¿Qué? ¿Se demoran más? ¿O es que estoy contando el culo, güey? Sí, bro Pues en el título, güey En el título Ahí está El Crash Bandicoot 2 Corte de Strikeback Amigo El de PS1, amigo Es el que está mapando Es mi infancia, crack Hay un dato No Bueno, bueno, bueno Ay, no No Eso, 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 eso No ¿Qué pendejo, güey? Listo, 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 listo Uy Chumple Chumple Puta No 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 Güey, lo peor es que no me puedo matar Lo peor es que no me puedo matar, güey No me No me puedo matar, güey Aquí yo no me puedo matar, güey Me quería acercar a la roca, pero no No me dejo, no me dejo, güey Me dejo que no me dejo Men, no mames Men, no mames Bueno, ya las pasaré yo, la gema Escucha bien Tenemos muchos enemigos Reconocerás algunos, pero no podrán dañarte dentro de esta cámara de tiempo Podrán atacar de camino a la siguiente Para ir a la siguiente cámara Usa la plataforma que hay en el centro de la cámara Buena suena Vale, primer boss Luego goce de pequeño, sí, amigo Claramente, bro Creo que, no sé si es mi juego favorito, güey Pero sí, o sea, me encanta que haya, amigo Lo amo A ver Vamos a guardar, amigo Güey, no había guardado, güey Comprando en formato No te quedes colgado, güey No mames No hagas eso, crack No hagas eso, crack Gracias Determinito no tiene formato Quiero darle formato Ah, ok, crack No tenía un formato Toma tu pinche tu formato Pendejo Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Eso se muero un chingo Se Vamos a colocarlo Vamos a ponerle conche de tu madre, ¿vale? Vamos a ponerle conche de tu madre Creo que lo borré Yo pensaba que ese era el de Y creo que lo borré, güey Sí, queda como se te Bueno Ahí a medias Ya, ¿no? Vale Vos, amigo Vos 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 Llega la palabra mágica Vos Ahí está Vos ¿Quién es el primer boss? Ah, Ripperroo, ¿no? Bueno, ese era el segundo Ah, sí Vale, Ripperroo Easy, amigo Easy Easy, peasy Ahí está Ah, no Él solo se daña Sí, ¿no? Creo que sí Ah, había que pegarle también Voy, voy, voy Vale, este creo que va para... No, mentira No, va para el centro Ah, es que primero toca... Ah, vale Es relativamente sencillo, bueno, la verdad Bueno, esa es porque no me he acordado Easy ¿Sí? No No, no, no Verga 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 No, ¿a dónde? Listo, amigo Facilísimo El bailecito ¿Cómo no? ¿Cómo no, amigo? Un bailecito Un bailecito, amigo Un bailecito, amigo Ahí está Ya, segundo son agua Ah, esto es de la nieve De hielo Puro de hielo, ¿no? No, no son puro de hielo De haber otros Ya veo que Ripper Roo No ha conseguido convertirse en un reto Pero volvamos a lo nuestro Hay que reunir los cristales 20 en total Los 13 planetas se alinearán dentro de poco Y crearán una energía capaz De destrozar la tierra en mil pedazos Los cristales absorberán y controlarán esta energía Crash, ¿eres tú? Te he buscado por todas partes Te he buscado por todas partes